La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días No te quiero pedir nada, solamente que te hagas conmigo el ADN para ya... Pero yo no soy tu papá ¿Vos tenés hijos, Elena? Sí, dos ¿Por? No, 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 por nada, por nada Che, se parecen ustedes dos, ¿eh? Tienen como un aire Ustedes son padre e hija y la que está embarazada es su hija Más que emocionada con esto ¿Quién es el padre? Cato, mi nombre ex, novio Al final sos un pegote ¿Qué te pasa con las mujeres de mi edad? Lo que pasa es que yo siempre tuve piel con las pibas Ailín, mi hermano ¿Tiene ruglos? ¿Es de noche con anteojos? ¿Me quedan lindos o no? Decir la verdad No Yo te van a enamorarme y vos tenés ganas de ir a tequila Que me dijeron que ya sos abuelo ¿De quién te dijo esa mentira? Yo no soy la persona que vos necesitás para que te acompañen No me estoy borrando Yo quiero mantener este vínculo Con vos Vía mail ¿Me copias lo que te digo? Sí, te copio Me manqué que me eches, que me ignores Tu vida pelotuda de Playboy 60 años, Teres Yo soy esto lo que ves Te gusta bien si no te vas, Ailín Te vas a quedar solo Te vas a quedar solo Hola Freddy, me encanta como te queda esa bata Acá mira por la ventana ¡Gracias!